Hola, buenas tardes. Soy Sergio Ries, del Club de Origa Miel Viental de Guadalajara en 80 Paquetas. Hoy les voy a enseñar el cerro. Primero empezamos con una onda. Para hacer esta figura necesitamos tres dedos. Ahí, luego le vamos a poner un doble. Este igual. La va a ser la va a ser la fuerza. Cerca. ¿Dónde? La es la fuerza. Primero la siguiente. Donde hacia abajo. Después, Lo dejo de la puerta. Mírate. Mírate. Ahí, luego el piano. Mírate. 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 esta es este es el loco en vez de ser el contorno la otra va a ser el cero y aquí tenemos ya tenemos ahora planteen la calma primero y aquí y con la calma una y otra por arriba y otra por abajo y entonces ahora vamos a loco Gracias. 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 Espero que le haya gustado esta figura y nos vemos en otra ocasión.